¡Espectacular! ¿Cómo te sientes la noche de hoy? Bueno, entramos el 11 de novembro y como recibí a un espectro súper feliz de estar aquí frente a ustedes y bienvenida a los invitados a cada uno de ustedes que se las hicieron esta noche ¡Mira para allá! ¡Qué lindo! ¡Fuerte el aplauso! ¡Oye, esa voz chula! ¡Mira! ¡Esa voz de ella! ¿Qué tú vas a hacer esa boliche? ¡Ah, te toqué a alguien! ¡Mira, por más que yo me toqueo! ¡Mira, bueno! ¡Vas a escoger algún jurado! ¡Muchas opciones ya! ¡Mira, tiene para escoger! ¡Así que solamente te quedas para escoger a un jurado! ¡Pero dime el nombre! ¡Para que seré en 25 años y la que escogiste uno! ¡A cómo el jurado escoge en esta patrulla! ¡Espera esta bienvenida! 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 ¡Pero dime, sin serio! ¡Me la toco a arrodillarme! ¡Aquí tenemos a este jurado! ¡Uy bueno! Y yo voy a decir, así que... ¡Aquí está! Alfredo Grillo ¿Qué característica tú posees que te diferencia de tus compañeras y que te hace merecedora de esta corona? ¿Qué característica tú posees que te diferencia de tus compañeras y que te hace merecedora de esta corona? ¿Qué característica tú posees y que te hace diferente y merecedora de esta gran corona? Con ustedes, Cristal y Neslena Nuevamente, muy buenas noches a todos Debo comenzar contestando la pregunta de la siguiente manual Algo que me caracteriza a mí desde muy joven es la determinación Siempre he tenido determinación en cada paso que he dado en mi vida Para mis estudios Para toda decisión que he tomado en mi vida y durante todo un transcurso como ser humano como hombre y como transformista La determinación siempre ha sido un paso clave en cada uno de mis pasos La cualidad que yo debo decir es la determinación Sin ella no podemos llegar a ningún lado Al menos en mi opinión personal Mi vida sin determinación no fuera vida ¿Por qué? Porque porque todo lo que he logrado lo que no he logrado mis errores mi pasado mi presente y mi futuro no sería lo que es hoy en día si no hubiera tomado la determinación de conquistar cada una de las cosas que me hacen quien soy en esta noche Gracias Gracias ¡Gracias a todos! 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 ¡Gracias a todos!